Los Líderes Aventura W Gambia Si mañana te vas Mañana te olvido Si mañana me amas Me escapo contigo Contigo Jamás me limito No le temo al destino Destino No te quedas o te vas Elige el que mina Elige el que mina Que mina Tú eres Cuando me puse Tu tiempo Pero si no quieres Tanta fresco hasta el cielo Es tu decisión Dime en este momento Una decisión bien tuya ¿Cómo dice? Adiós I'ma always keep it true And I'ma still do my thing Even if it is not with you And I hope you're prepared to be Heartbroken forever Cause no one can be compared to me Nobody can beat you like I can Or handcuff you like I can Will I be there Will I be there Will you hit the fan Like I can But it's all up to you All up to you All up to you It's all up to you